Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto, soy Iván de Franco. Te quería preguntar cómo era la competencia en el arco rumbo a esa Copa del Mundo del 86. Tengamos en cuenta que Filiol era el arquero titular rumbo a las eliminatorias. Y bueno, en los últimos meses el que tenía protagonismo en el arco era Pumpido. Usted era el arquero suplente. Quería saber cómo se vivía esa competencia y si se sabe la respuesta o hay algún misterio a esa pregunta de por qué Carlos Bilardo terminaría desafectando a Filiol en esa Copa del Mundo. Bueno, en toda selección siempre están los mejores, o los mejores al menos que el entrenador considere. En el caso del Pato Filiol, para mí uno de los mejores arqueros que ha tenido el fútbol argentino y era un placer enorme, pues imaginate que el Pato en esa convocatoria tendría alrededor de 30 años aproximado y yo tenía 16, 17. Entonces era un placer enorme. Él arranca jugando la eliminatoria, pero bueno, después Carlos Bilardo, uno de los mejores entrenadores que he tenido, él toma la decisión de empezar a convocar a Neri, a mí, y el Pato queda afuera. Son cosas y decisiones que toman los entrenadores. Ahora, claro que el Pato Filiol, te vuelvo a repetir, un respeto enorme, uno de los mejores arqueros que ha tenido el fútbol argentino, sin ninguna duda. Pero son decisiones de los entrenadores, y está bien que así sea. Me retengo nuevamente en ese año 94, para remontar de nuevo al Mundial. ¿Cómo fue esa sensación propia que tuviste de atajar en el Mundial? Porque tengamos en cuenta que en el 86 te tocó ser suplente, y posterior a eso tuviste participaciones en la Copa América 87, 89. ¿Cómo fue ese momento en que te toca debutar en aquel partido contra Grecia? Ya tenés mucho recorrido. No es que vos aparecés en un Mundial... Yo ya venía con el Mundial Juvenil 83, Mundial Mayor 86, Copa América 91, 93, es decir, 89. Es decir, ya sos jugador de selección. Es decir, no hay nervios extra que vos decís estoy debutando. Vos venís con una preparación durante tiempo. Obviamente todos queremos jugar, esto está claro. Todos queremos jugar y cuando te dice el entrenador, sos el arquero o el jugador titular, es una satisfacción muy grande. Pero te venís preparando, no es que te sorprende. Yo recién le decía a él, no te enterás el día anterior que vas a jugar. Vos ya sabés que vas a jugar días antes, semanas antes, salvo que tengas alguna lesión, alguna que te estén probando. Pero estás preparado, no es de un día para otro. Pero cuando te pones la camiseta y te tocan el himno, es algo muy fuerte. Se te viene a la mente la diferencia de jugar en un equipo y jugar en la selección es que vos en un equipo representás a tu equipo, a tu propio ego, a tu capacidad, a tu ilusión, pero representás a tu equipo. En la selección representás a todo un país. Entonces, el de River, el de Boca, el independiente, Chacarita, Banfield, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, al vecino, pesa más. Cuando se toca el himno es bravo. Es bravo porque se te vienen un montón de cosas lindas, está claro. Quiero que me enumeres las tres mejores atajadas de tu carrera. La verdad, yo qué sé, no sé. La verdad, no sé. Tres mejores, no, no sé, no sé. No te puedo decir tres, no. A mí se me viene una, dicho sea de paso, que quiero que cuentes esa secuencia, ¿no? De que posiblemente le arruinaste uno de los goles más lindos al Diego. Ah, la rabona. ¿Cómo fue esa secuencia, esa atajada? No, bueno, pero para mí no fue la mejora, no está entre las tres, sino está con el tipo más importante del mundo, ¿no? Pero no... Claro, pero yo no la considero como algo extraordinario, ¿me entendés? Pero bueno, sí, estar mano a mano con Diego en cancha independiente, la cancha a reventar. Él volvía al fútbol argentino, el primer partido en Newell's. Entonces tenía algo muy distinto. Y bueno, la jerarquía de él, ¿no? Me hace una rebona dentro del área chica. Y vos sabés que después, cuando estábamos trabajando juntos, ¿no? Él siempre me decía, ¿por qué no me dejaste hacer ese gol, no? A su manera. A su manera. Diego no era decir, ¿por qué? Te decía, la concha, turmada. Un fenómeno, un fenómeno. Y yo le decía, ¿cómo te iba a dejar? Estaba en el arco, cubriendo el arco del más grande, le decía yo. Viste, el hincha de boca. Nada. Pero no la consideré... Sí tuvo mucha trascendencia, pero para mí fue algo normal. Claro, porque pudo haber sido uno de los... Si no me falla, creo que podría haber sido el único gol de Diego de Rabona, digamos. Sí, bueno, pero ¿qué querés? ¿Lo dejás hacer? No, imposible, jamás. Los jugadores, los entrenadores jamás vamos a menos, jamás, jamás. Siempre queremos ganar. ¿Era Diego? Sí, claro, pero ahí estaba. No, no, para nada, para nada.